Bienvenido, señor. ¿Ya están aquí? Sí, señor. Lo esperan en su oficina. He visto cada estupidez que han hecho. Pensé que eran jóvenes y que algún día tendrían sabiduría. Con el tiempo. Pero en lugar de sabios se volvieron animales. Me demostraron que ninguno merece el apellido Yazarán. Y si les hago un favor, solo es por mi propio bien. Y lo único que pido es que si los veo hacer algo incorrecto, haré que se arrepientan y no podrán entrar nunca más ni aquí ni a su casa. Ya no podrán vernos. ¿Entendido? De ahora en adelante yo estoy a cargo. Pero si ustedes vuelven a desobedecer una orden mía, estarán muertos. Muertos para mí y para toda la familia. No piensen que son libres. Aunque Kerim se haya casado con la chica, ustedes deberán ser muy cuidadosos de ahora en adelante. No hablarán con él, ¿entienden? Para nada. Es una orden. No deberíamos agradecerle. ¡Le agradecimos muy bien! Le dimos un dinero que jamás soñó. Ustedes se alejarán de él. No atiendan sus llamados. Si se resiste, tendremos que tomar medidas drásticas. Así que les advierto, ustedes no se metan en esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias, Belgin. No nos esperábamos tan pronto. Volvimos luego de la fiesta de compromiso. Felicidades, Selim. Buenas noticias. Gracias. Enviaste el reporte de finanzas con una marca de urgente, pero aún no he podido revisarlo. Lo tengo agendado. Lo podemos ver cuando esté libre. Me parece bien. Como ya estoy aquí, nos pondremos a trabajar. Pueden retirarse. Señor, ¿le pasa? ¿Algo? ¿Lo puedo ayudar? Te extrañaba. ¿Te extrañaba? ¡Gracias! ¡Gracias! Señora, dígame qué le pasa. Estoy cansada. No pareció estar cansada luego del viaje. ¿Es el señor Rezat otra vez? No, ya no me enojó con él desde hace demasiado tiempo. ¿Vio a su hijo comprometerse? Esta foto es hermosa. Su hijo se ha convertido en todo un hombre. Tendría que estar más que feliz. Es obvio que algo le pasa. Me pregunto qué es. Dígame. No me preguntes, Yadigar. No puedo decir algo que no pueda admitirme a mí misma. No preguntes. Déjame sola, por favor. Gracias por ver este video. ¡Dale! Gracias por ver el video.